Duelo por equipos extremo, Rangers en cabeza. Duelo por equipos extremos. ¿Qué pasa? Misil preditor aliado. Paquete de ayuda, listo. Indíquenos dónde lo quieres. Recargo. Cúbranme, voy a recargar. Un alcoh neutralizado. Aturdidor a la planta. Cúbranme, voy a recargar. Paquete de ayuda a la espera de señal. Repito. Paquete de ayuda en camino. UAV de reconocimiento listo. Repito. UAV en línea. Un alcoh neutralizado. Eliminado. Blanco neutralizado. Cúbranme. Voy a recargar. Voy a recargar. Me caigo. Un blanco neutralizado. ¡Aquí está de ayuda, listo! Indíquenos dónde lo quieres. Cúbranme, voy a recargar. Eliminado. Paquete de ayuda a la espera de señal. Repito. Paquete de ayuda a la espera de señal. Paquete de ayuda en camino. Paquete de ayuda en camino. Ataque aéreo aliado. Estriba el misil Predator risco. Estriba el misil Predator risco. Misil Predator aliado. Misil Predator aliado. Tape de ayuda. Aguanta. Es masar. Disponer. No. Es masar. Min자를 reestimate. Etape de ayuda. No lo deseo. No lo deseo. No. No lo deseo. No lo deseo. Si. No lo deseo. No. No lo deseo. ¡Lanzamiento de emergencia en marcha! ¡Misil Predator aliado! ¡Voy a recargar! ¡Cubranme! ¡Voy a recargar! ¡Tango abatido! ¡Voy a recargar! ¡Misil Predator aliado! ¡Cubranme! ¡Voy a recargar! ¡Cobra aliado en camino! ¡Misil Predator aliado! ¡Voy a recargar! ¡Blanco neutralizado! ¡No! ¡Blanco neutralizado! ¡Ataque aéreo aliado! ¡Ataque aéreo aliado! ¡Voy a recargar! ¡Atencio aéreo aliado! ¡Ataque aéreo aliado! ¡Voy a recargar! ¡Voy a recargar! ¡Voy a recargar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!